Les habla María Teresa López Pérez. Desde el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales José Martí, de Guadalajara, Jalisco, México, quiero enviar un saludo y un reconocimiento al ICAP por sus 60 años de intensa labor de promoción de la amistad y la solidaridad que hermana a los pueblos, en especial la relación fraternal con México. También decir que nos pronunciamos contra el criminal bloqueo que el gobierno de Estados Unidos mantiene ilegalmente contra el heroico pueblo de Cuba. Los mexicanos y las mexicanas tenemos memoria y brindaremos siempre nuestro firme apoyo al pueblo cubano y a su revolución.